Y tú, ¿sabes qué es Proyecto Posh? Posh significa medicina. Aquí se cura el alma con arte nuevo. Es un medio para la expresión. Para mostrar que hay culturas diferentes. Es una ventana a nuevas sensaciones. Aquí es la última frontera de los sueños. En donde los deseos se convierten en realidad. Una lámpara maravillosa. ¡Magia! Es un encuentro de creadores y talentos. ¿Y quiénes somos? Somos músicos y productores. Escritores. Pintores. Fotógrafos. Actores. Bailarines. Tineada. Deportistas. Somos artistas. Somos jóvenes. Lo tienes que ver. Lo tienes que escuchar. Lo tienes que sentir. Definitivamente tienes que vivirlo. Séptimo Festival Internacional de Expresiones Culturales de la Nueva Generación Proyecto Posh 2014. Del 9 al 16 de noviembre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¡No! El 8 al 16 de noviembre en San Cristóbal de las Casas. Thich지도. Álvaro en San Cristóbal de las Casas. Te mountainales como la Ohad. Minja, la32.